¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Kike Esparza y este es el top 5 de nuestro radar de novedades. A la quinta casilla llega Laura Pausini para seguir con el mood invernal con su nuevo sencillo Caja. Ya se estrenó la segunda temporada de Euphoria y Lana del Rey es la encargada de cantar el tema principal. Maluma es el colombiano más sexy y lo demuestra en la tercera posición con Cositas de la USA. Gloria Trevi se pone muy flamenca en su nuevo video y se acompaña del coreógrafo y modelo Timonero. Estoy flotando, entre tus brazos estoy volando, yo ya no sé lo que está pasando, de verdad lo estoy alucinando. Y en la primera posición en la casilla número 1, Cristina Aguilera invita a Ozuna para cantar Santo. Este tema se incluye en su nuevo EP en español, La Fuerza. Espero que les hayan gustado estas novedades y nos vemos hasta la próxima.